Mi experiencia con las clases en línea de INDO realmente han sido muy divertidas, creo que han sido también muy dinámicas, muy diferentes a lo que evidentemente otras escuelas llevan. Tengo amigos en otros colegios que no tienen esta infraestructura que realmente debería englobar todas las distintas aplicaciones que estén al alcance del alumno. Nosotros en cambio en INDO todo esto que tenemos con Google, Meet, Classroom realmente nos hace la vida mucho más fácil y que las herramientas están totalmente a nuestro alcance para poder favorecer nuestra educación. Incluso hemos aprendido a utilizar nuevas herramientas y por ende a adquirir nuevas habilidades con respecto a ellas. Una clase en línea en el INDO es muy parecido a lo que sería en físico y me refiero a que cada profesor tiene su propio estilo para dar la clase. Pero sí es muy dinámico y como todos los profesores son distintos, pues sí se nota la diferencia y es lo que le da un poco de sabor. Si yo tuviera que calificar al INDO americano durante toda esta contingencia, yo le daría un 11 de 10. Gracias por ver el video.